Buenas que tal estamos en el segundo vídeo de hoy otro book de experiencia lo mismo que dije en el primer en el primer vídeo de hoy que si pueden venir y usar mi código de creador se agradece y nada ya tienen un vídeo de un book de experiencia recién subido hace nada nada vamos con el segundo de hoy que sería en esta isla el código se los dejo bueno copian la pantalla no es para tanto vamos a cargar la isla pues nada a mí me ha metido me ha metido con más gente vemos que todo el mundo viene para acá a este otro que está aquí hay que venir aquí y le damos nos debería dar experiencia y luego sería tan fácil como bailar nos ponemos a bailar coño cállate nada sería tan fácil como ponernos a bailar y nos empezaría a dar experiencias si nos deja dar nos ponemos a bailar y así todo el rato eso es así de fácil quedarnos bailando es totalmente afk lo único que sí puede haber un momento en el que nos deje de dar y tengamos que estar cambiando a bailar por ejemplo a mí ya no me da más porque es que ya llevo mucha experiencia ganada con el vídeo anterior entonces ya me da muy poca o directamente no me da pero es muy fácil es simplemente esto algo que me está dejando de dar porque aquí la gente es muy graciosa y está desactivando el botón pero vamos es eso es enter ustedes solos a la isla le dan ese botón que está ahí y bailan y sería todo lo único que nos deje de dar a la isla le damos 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 a la is